bienvenidos a otro vídeo de sábados con adrianas express el día de hoy les voy a enseñar a cocinar sin horno un vídeo sencillo y corto para ustedes el rollo de carne que ustedes van a ver en este vídeo ya lo hemos preparado y el vídeo está aquí comencemos a petición de todos los que estuvieron con nosotros en instagram el sábado les voy a enseñar a cocinar sin horno hoy tengo el ejemplo que tengo les traigo para hoy es un rollo de carne y lo vamos a preparar sin horno de esta misma manera ustedes pueden utilizar pollo carne o jamón todo lo que ustedes vayan a utilizar como en el horno lo pueden hacer comencemos así lo vamos a colocar en papel aluminio bien sellado recuerden que hay que dar muy bien sellado ya después de colocar el papel aluminio que ustedes verifiquen que no le va a entrar el agua vamos a colocarle también para asegurarnos por papel plástico o papel bolsa plástica en este caso vamos a hacer un envuelto así si ustedes tienen papel plástico lo envuelven bien le hacen unos nuditos aquí al lado se aseguran que quede bien cerrado no puede entrar el agua por ningún lado luego de que yo hice eso con papel plástico coloque también más papel aluminio para que me quede bien sellado quiero asegurarme de que el agua no vaya a entrar eso es lo más importante entonces ya después de tener el rollo así bien sellado por todos los lados lo que vamos a hacer es que tenemos una olla con agua está hirviendo a ella le vamos a echar sal vamos a echarle un poquito de sal al agua después de echarle sal vamos a colocar el rollo de carne adentro de la del agua y de que no se va a irse a quemar tienen que asegurarse de que quede todo bien cubierto vamos a dejarla y ir viendo más o menos una hora a la hora vamos a mirar cómo está si quieren la voltean y la dejamos otros 30 minutos de todas maneras todo depende del rollo que ustedes vayan a hacer el mío está bastante grande yo creo que se me va a llevar como hora y media y luego lo vamos a retirar y lo destapamos y cuando lo destapemos lo vamos a tratar de sellar en un sartén grande para que quede bonito y doradito en la parte de arriba eso es todo ya después de ustedes haber esperado que esté o una hora hora y media recuerden que el tiempo que lo van a dejar es depende el tamaño que han colocado que lo van a dejar ahí lo van a sacar y van a buscar un sartén un sartén que les sirva de acuerdo al tamaño que ustedes tengan lo van a colocar en su estufa y ahí lo van a colocar y lo van a dorar a por fuera para que se le vea bonito porque como está hervido se va a ver como blancuzco cierto entonces lo van a colocar ahí lo van a voltear lo van a dorar y ya quedó perfecto para la presentación y así es como ustedes cocinan sin horno no se les olvide suscribirse dar manita arriba dejar abajo sus comentarios seguirnos en instagram las redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo bye